¿Cómo se explican contratos por casi 1.400 millones de pesos entre el Gobierno de la Ciudad y Nicolás Caputo, que es íntimo amigo de Movicio Mario? Los contratos que hay en la ciudad de Caputo son de la época de Ibarra y Detel, hermano. ¿Cómo de Ibarra y Detel, hermano? De Ibarra y Detel, hermano. Averigüe bien. Antes de ver qué es lo que pasa, averigüe bien. Usted dice que no hay contratos de esta época de Ibarra y Detel, hermano. ¿Usted le consta eso? Mire, es la información que tengo. ¿Puedo mostrar algo, Patricia? ¿Le puedo mostrar algo? No, 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 mire. ¿Ya está? Usted me dice que no tiene los contratos, pero... No, no, mire esto. Yo le muestro la fecha. ¿Por qué no? Contratos de la época del Gobierno de Macri, si yo tengo acá los contratos... ...para el Gobierno, no laburan para la prensa libre. Ustedes laburan para el Gobierno, ustedes son medios K. Entonces los medios K hacen propaganda, ¿me entienden? Entonces yo no le voy a contestar a alguien que... ¿Por qué me desacredita cuando le estoy mostrando una prueba de algo que usted acaba de negar? No, no lo voy a leer. Usted hace propaganda K. Chau. ¿Insiste con que no hay contratos de la época de Macri con Nicolás Caputo? ¿Insiste con eso? Insisto en que la corrupción es kirchnerista. Anótelo bien.